Señores ministros de Estado, señores autoridades políticas, militares, eclesiásticas, señor embajador de Francia y del Perú, damas y caballeros, el día de hoy, como dice Fabrizio, se ve una prueba de un esfuerzo conjunto que ha sido lograr una alianza estratégica entre el Perú y Francia. Y esto va dentro de una política digital, y esto va dentro de una política digital. Gracias. 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 Gracias.